hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que hunde chicos bienvenidos nuevamente a las islas lobsurvival chicos ando reciclando parte de las cosas que hemos sacado y aprovechando pues yo creo que vamos a comprar lo que es el polvo blanco ya que en algún momento puede que nos salga la tnt y de esa manera pues bueno podamos tener la oportunidad de rodear algo bueno así que bueno tiene una vez ya lo compramos siempre que aseguro lo que es el espíritu por si me llegaran a matar ahorita que fuera vamos a llevarnos este bot que aquí los bots y conviene matarlos porque quieran o no la maderita y la piedra que te da está súper chido bueno aquí hay un zombi de estos como bueno este no es el espíritu es el este que está así es de lo que conviene es que te siga y después le disparas porque si le das antes corre y se mueve y de esa manera que ya lo revientas nada más que cuando esté así como que quieto tienes que matarlo si no se regenera su escudo vale así que bueno pues ahí está ese ese monstruo también para reventarlo vamos a raider chicos ahora que hay otra base que se están montando la verdad pues creo que la están haciendo grande no sé cuántos vivan aquí no tengo ni idea en serio pero no estaba la base entonces yo me di un rol y de repente ya vi que se la están montando dos posiblemente haya farmeo adentro hornos trabajando no sé si sea una legión no sea una persona pero pues yo le voy a dar yo ya traje unas sol preparadas ponemos sacos y voy a dejar aquí de emergencia una smg vean cuántas hoy traigo digo es que no sé cómo esté por dentro si tenga mucha piedra la mera verdad no sé cuánta gente porque no sé un solo player pues hace un cubito no un dos por uno un dos por dos pero esto como que no sé de mis demás personas entonces quiero aprovechar miren tiene esto doble capa vale y quiero aprovechar que van empezando así que como no sale mucha gente reportan de estar farmeando yo digo y yo le voy a dar lo reventamos y hoy está abierto vale vale genial y joder no aquí no lo voy a dar en la veremos por puerta al poner la entrada vale gira todo esto y vale aquí bueno se ve que estar cutra entonces porque se ve por eso y la voy a romper no quiero sorpresas porque está muy cerca de mi base y la verdad no quiero que mañana me estén ahí molestando tan cercanos por lo menos si viven lejos pues ya no los voy a tener ahí pero si estos viven cerca no no cuidado porque es mi son es mi paso cuando voy a reciclar y todo ese rollo entonces pues vamos a darle a yo voy a empezar a reventar a ver si encontramos algo así no muero en lo voy a dar un poquito de este lado ese me está rompiendo algo me están radiando que nada más está cayendo algo es que tengo un gabinete por ahí que no tiene mantenimiento y ya se está cayendo la estructura vale este que hacemos vale ahí está la subida vamos a subir por aquí pues vamos a saber si encontramos algo de luz que se ve que apenas la están montando se ve agrandecilla la base ya terminada con metal yo creo que si es la tosa pero si es muy laboriosa ahorita lo más con el tema del farmeo chicos ya ven que ya cambio ahora esa pura hacha digo es más pesado para los que antes se acostumbraban a farmear así miren aquí en los cofres vamos aquí está el gabinete vale vale nada no tiene nada estos salvajes o este salvaje ser uno vale pues son así voy a reventar aquí voy a romper la base no quiero vecinos aquí en mi territorio y bueno como les decía el tema de las hachas pues yo creo bien no lo veo mal porque al fin y al cabo así debería de ser el juego desde el inicio no algo que está chido es eso de poderse cubrir con los árboles o sea la neta está chido los árboles o las menas o sea eso eso está bien o sea yo no lo veo mal vale vamos a reventar esto rápido y bueno ahora este pues hay que formar eso yo creo que ahora se puede usar hasta el motopico muchachos ya que mucho no lo usaban entonces ahora con esto que ya va a existir la forma de que uno ya consigue el motopico en la motosierra para pues así vale hoy ya no me deja ya no me deja hay que se rompió todo vale vale bueno pues ya la radiamos no tenía nada pero bueno por lo menos no gastamos tampoco mucho muchachos no voy a aprender de una vez lo que es esta trampilla ya que la necesito para mi base de esta manera que ya voy a poder subir y bajar más fácilmente y también más seguro está la tarjeta chicos vamos a abrirla afortunadamente está la morada dentro entonces este bueno vamos a aprovechar esto que está ahorita chocamos que no haya nadie aquí porque luego te la aplican y también debes de ponerte un poquito alejado de la pared porque luego el tanque da el bazucazo y te revienta abrimos del tirón moradita sabrosita y la cambiamos que es más importante la morada que el azul claro y bueno a ver aquí me dio un martillo a ver qué me sale aquí dame el horno de titanio ahora vamos a seguir reventando esto de una vez este voy a subir a la torre está en la caja verde de hecho y de ahí brinco y ponemos resistencias para la tarjeta morada pero va a dar un escopetazo a ver si me da algo chido con el arma vale bueno hoy el componente así un poco de estilo vale de una vez a la máquina de con el generador le ponemos resistencias está completita chicos miren nada más vale no hacerlo rápido porque va a ser que me bueno que me llegue gente y la neta da miedito por ahí vale paramos esto ahora sí ahí viene lo bueno es algo chido y eso pero por acá pero aquí carga tantito y componentes bueno a ver aquí ojalá y me da algo bueno un arma una km una cruz esta y hoy pensé que no iba a dar nada bueno la pechera de destil está muy buena la voy a cambiar por la tarjeta bueno voy a la base a guardar esto y yo creo que nos vamos a harbour yo creo que eso sería una buena opción muchachos vamos a guardar mire muchachos está completita aquí en en harbour también este ya se rompió la morada ahorita si me sale algo bueno pues ya quitamos esa morada de chico que guardó la azul si no me sale nada chido a ver algo bueno bueno una eso simplemente se los equipó las armas y ya un poquito más equipado nos pero eso yo le voy más al silenciador esto yo creo como bueno es mucho mejor porque bajas más vida hay por acá bueno esa trampilla cuadrada realmente ya no lo ocuparía y pantalones pues ya tenemos o sea que tampoco no es gran cosa bueno pues bueno chicos sólo ha salido medio cutre aquí puro componente y mira la azul la voy a cambiar es así la voy a guardar porque posiblemente ahí puedo sacar otras moraditas así que bueno pues vamos a checar al fondo a ver que no venga nadie cuidado que me lanzó el rayo es el zombie se ve chido no pero peligroso a ver si hay otra moradita y estará genial porque por si está ya se rompió y tengo la azul y está y guardada en la mochila uno bueno hay cajas si lo que es abrirla pues total a ver qué sale ahí no vámonos ojo no 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 motos moto 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 vale que eso chicos viene por acá hola amigos vale ya se bajó uno no sé si me vieron no creo es que no sé si me vieron volando hola vale y creo que viene a ver las cosas no te mato salvaje esto por si te llamó no te reviento no más ya me estás poniendo al otro vale vale le doy te reviento no manches me está bajando un buen ese salvaje bueno no ese me entra y esté como que famas yo creo ese no trae smg me va a reventar chicos ahí viene hijo de su mano no es que la fama se te da por mucho y que le cae otro ya lo mató uso face maker si hijo de su madre se paró la neta la de cero bien pues y todo pesar su país me que si no ese semen se los revienta entonces que yo ya lo había dejado tocados ese semen que cayó pues bueno es ahora sí que tuvo la oportunidad pero no lo pudo rematar el men de regreso chicos a ver si encuentro una ermita por ahí les doy miren ahí van los salvajes nada por desgracia este esos dos ya van llenos o sea si hubiera sido uno el que ganó el otro no se lleva todo el loot pero a ver si dejaron a mirar aquí aquí dejaron cosillas y yo traía componentes en realidad tampoco traía gran cosa mis armas ya estaban tocadas pero bueno miren me voy a ver si puedo llevar la moto y se la robo ahora le salvaje se quedan sin moto es mía y me va a matar me dejó a una bala el fallo me la voy a robar total lo que se queden sin moto por lo menos no sé si la hicieron si le hicieron por lástima ya pagaron yo me la voy a llevar techo se las voy a romper bueno pues perdí mis componentes mis 12 smg y buena parte de mi armadura para no pasa nada como sea pues ahí tenemos bastante para en la base para hacer más o sea que eso no es problema pero lástima hubiera estado chido y ganarles estos y quitarles la fama porque el tema de la fama es que con estas armaduras que andamos como todavía no ando completo de metal pues si te revientan ellos así te bajan bastante y es muy complicado este ahora sí que aguantar cuando cuando te vas a huesillo a la fama así si pega chido la neta vale pues le voy a quitar la gasolina ya sacamos gasolina también ahorita voy a llevar estas y bueno esto que traigo de armaduras lo voy a guardar aquí en bomb shelter esto para cuando salga aquí en bomb shelter tenga con que defenderme ya nada más no voy a pasar unas armas y las voy a dejar ahí y ya este también tener armitas ahí porque el tema es que está también salí sin armas y voy a tener un arma en la base en bomb shelter les caigo y me doy con ellos nuevamente pero bueno ni modo así la voy a dejar pues no me mando muriendo y los muchachos de aquí en bomb shelter provisos carros dije a ver si se están dando de balazos pero estaban matando gente entonces hay que tener cuidado porque si son varios que andan ahí en los carros y los carros y son de los que revientan carros tienen unos pinchos bien manchados ahí enfrente pero bueno mira que muchas cajitas ahora si dejaron algo para mí barquito muchachos estaba viendo nada salió ya que hacemos pensé que iba a salir por aquí abajito pero no sé qué hacer chicos es que ahorita está chido porque te avisan cuando cae drop o barco y ya la neta ya nada más lo estaba esperando pero bueno no sé la neta qué hacer si irme hasta ya está retirado no voy a aventurar al barco total miren de hecho el plan es poner trampolines y voy a poner un último trampolín ahí en la montaña de hielo y de ahí llegar y no voy a poner un saco obviamente vale pues ya vengo por acá vengo muy alto obviamente salte desde la montaña hacia altísima altísima puse un trampolín y este y bueno pues ahí va al barco y puedo llegar al barco y cargó y caigo hasta arriba pero el detalle es de que no sé cuánta gente haya y no sé muchachos y la neta también quiero bajar a poner mi saco ese es el detalle pero algo que estoy viendo es que el barco ya va adelantados a más o menos cuando yo lo vi en lo que llegaba pues yo creo que ya no le falta mucho y va a estar complicado este miren hay un carro vale mejor tengo una idea si el men que está en el barco si es 12 no sé ahí tienen ese carro si van a ir a su carro van a si traen el drop van a llegar a su carro entonces bueno lo otra es checar a ver el report que no sé ni cuánto sean pero que también puede haber gente aquí tirada no pero bueno yo creo que aquí me voy a aventar a ver cuántos son son de un dos años salen varios pero no sé igual y viven aquí no pero bueno pues yo me voy a aventar a ver si si no me ven y voy a poner mi saco vale cuidado un hijo de su madre llevando matando y de la caída pero bueno si abrimos el ala a tiempo vale éste pues vamos a poner aquí el saco y nos vamos a posicionar ahí se vio algo verde en el agua no sé qué fue si vieron quién sabe qué fue eso pero bueno igual y se murió un pez no otro pez se comió a otro quién sabe pero se ve medio extraño vale ahí se ve algo un volador creo e igual y ya viene para acá vale sí creo que si no vale voy a posicionar aquí atrás del carro miren lo bueno que los árboles ya sirven de escudos eso está genial la neta los de las les voy a decir una cosa chicos ya se están poniendo las pilas ya les está calando de que proyecto ya viene y ya veo que le están como que corrigiendo cosillas el rendimiento ha ido mucho mejor miren ese menos así si vaya de aquel lado si no ya no lo voy a alcanzar no viene para acá creo ahí viene no si viene bien el cabal y cuando se baje por el gasolina lo reventamos iguales se trae el drop que pasó salvaje hola vale vale vamos a matarlo te revientas salvaje vale lleva unas buenas buenísima vamos por él ya está tocado para camogroso dónde estás uy voló está oyendo lo remató hijo de su madre se metió al agua vale vale vamos a rematarlo rápidamente ahí hijo de su madre creo creo que viene gente nadando si no no manches ni no manches y este men ya se está y no y aquí le bajo bien poquita vida en el agua no esté bueno se ve gente allá nadando son 12 no manches son muchos no me van a matar no me van a matar chicos te revientas salvaje vamos a ocultarnos aquí en su carro no ya me están rodeando me van a matar ya y si va buenísima muchachos había otro por acá aléjate salvaje igual y lo reventamos ese también uy ya vi el otro uy muertísimo jajaja cálmense salvajes no manches nos falta uno creo no uy déjenme curo tantito recargo arma está ahí atrás del árbol qué pasó uy no estaba en el carro ni se hijo de su madre está ahí en el carro no 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 ahí va otro en el agua te reviento me mato te reviento te reviento muertísimo ya no hay otro por acá nooo me va a matar me va a matar me dejó tocadísimo no manches chicos qué está pasando no puede ser jajaja los bajamos a varios no manches vamos a curarlos ese men está ahí en el carro eh eh nada más que tengo un problema chicos el tema de mis balas ya me está preocupando ahora creo que gasté muchas balas miren ese men se va arrastrando ahí voy a acercarme un poquito a ver si puedo luchar balitas balas quiero balas vale vale agarramos la suci nos movemos vale vale vamos a cubrirse atrás del árbol aquí me cubro y agarro la suci miren aquí hay ermitas uy cuidado no manches los árboles son es algo fenomenal eh no si no tuviera árbol ahorita ya ya anduviera sufriendo eh vale vamos a acercarnos ya tenemos la suci y con esto si sale si lo andamos reventando y viene te reviento salvaje híjole se salvó eh yo no sé cómo no se murió porque le metí una ráfaga pero desgraciada eh no me hizo nada él eh y de aquí hay más uy aquí hay balas aquí hay balas vale cámara salvaje salte si eres hombre salte si eres hombre y pela conmigo así de frente sin miedo al éxito papá nada más quedamos tú y yo o me ganas y te llevas todo o gano o me llevo todo joder vamos a hacerle el carro a ver si lo podemos romper el detalle es que tampoco tengo tantas balas eh osea para romperlo no se se alcance pero bueno vamos a empezar a dar igual y se empieza a amedrentar acá y sale no vale vale este voy a bajar armas para prepararlas no manchen chicos estoy puta ni yo me la creo eh lo que lo que pasó ahorita aquí no 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 a veces tenemos mucha suerte y hoy es ese día de suerte vale sal salvaje hijo de su madre estoy todo tembloroso ya te mato salvaje no te subas no me tengas miedo pelea como los hombres hasta el final cuidado ya me esta bajando vida eh vale vale vamos a curarnos estos arbolitos son son mágicos no la neta esto si me gustó eh esto si esta chido digo tal es para muchos que farmeaban con escopeta no es mucho pero yo la neta yo si me gusta esta nueva característica uy cuidado que esta ahí no me deja curar siento que llega y me mata eh pero vale vale voy a por si me puedo curar esta tras del carro creo eh hijo de su madre vale vale ya me estoy curando al 100 bien y ahora si vamos a listarnos chicos porque no se si los otros men ya vengan y ya me estoy preocupando si no me voy me van a volver a llegar y ya no quiero volver a tener la misma suerte eh la neta ya esto esto fue un churrazo no creo que pues se va a repetir vale con esta escopeta ya le puedo empezar a ver el carro y toma salvaje toma te reviento toma uy buenisima le metí toda la escopeta chicos no manchen a veces no del daño chido pero te le metí toda la escopeta no ah pues cayó de una genial no manches matamos a todos no se cuantos eran 34 ya ni se ni cuantos eran pero no estuvo brutal chicos a ver vamos a lootear por aqui había uno que estaba nadando ya ni se quiero ver si trae algo de loot es que creo que no traian el drop o mas bien se lo han de ver guardado en su mochila segura yo siento porque bueno yo lo haria no sale un arma buena guárdale en la mochila segura sale no se algo de armadura el horno de titanio te lo guardas en la mochila segura porque pues vean hay armillas y algunos componentes pero pero bueno tenemos un montón de armas chicos estuvo brutal bueno vámonos porque yo siento que van a regresar y me van a matar ah vale que eso no manchen vale tengo una idea tengo una idea no no me voy a ir todavía voy a morirme aquí tengo 20 minutos porque tengo un saco allá atrás entonces voy a lutar lo que quedo que quedaron mas armas me voy a llevar todas y había armaduras de hueso ahí y me las voy a llevar también porque necesito para tener tesor en la base vamos a agarrar todo lo que se pueda aparte pues hay que revisar bien porque no saben mira aquí hay unas armitas genial miran balas y ahí estaba el rocket no manchen no malos 3 en 4 ahí está ya ya que me maten ahora si no me interesa nada miren ahí estaba el rocket este men llevaba el drop y no se lo guardé su mochila igual y no la tenía todavía no manches es que vean cuanto loot por el amor de dios a ver aquí no trae gasolina no vale vale a ver vamos a ir a agarrar es que no no trae gasolina si no le hubiera movido el carro si es cierto yo estoy bien estoy todo desorientado pero bueno no manchen chicos ni yo me la creo lo que pasó aquí jamás en mi vida había pasado esto jamás pero bueno este todo es también los players no sabemos que muchos no tienen buen dispositivo o son nuevas personas yo creo porque no estos no son pro player estos son nuevecitos yo me imagino en el juego porque la neta pues yo de por si no soy bueno o sea soy pues promedio no no hay gente buenísima que hasta corre me da miedo lo ven reporte y corro porque me revientan hijos de su madre a ver ya no hay nada no es que ya no sube donde o sea de hecho hace reto lutee unas cajitas y me llené o sea iba lleno el otro cuerpo el otro cuerpo va lleno voy a romper el carro chicos total pues ya tenemos aquí la escopeta pero no manches la hicimos la hicimos chicos y ni va a venir eh pero yo no sé ni por qué vine bueno bueno y bueno muchachos salimos avantes de este barco fue un pvp un poco insano pero lo sacamos de manera positiva y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau